Oh, 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 Jesús, 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 ¿por qué ahí no está? ¿Por qué no empieza a declarar el nombre de Jesús? Jesús Te anhelamos esta mañana Te anhelamos esta mañana Jesús Jesús Vamos dile Jesús Quiero conocerte Jesús 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 Quiero conocerte Ven revela Espíritu Santo A Jesús Jesús Queremos ver Queremos ver Tu gloria Queremos ver Tu gloria La plenitud de Dios Queremos ver Tu gloria Esa es nuestra petición Queremos Queremos ver Tu rostro No hay nadie No hay nadie Dile al Señor No hay nadie Como Tú Y esta mañana Queremos ver Tu rostro Queremos ver Tus ojos De fuego De fuego Tan consumidos Tan consumidos Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Nadie como Tú Jesús 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 Nuestra herencia Nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey Nuestro rey Yo diré Jesús Muestra Tus caminos Y andaremos en Tu luz A la luz de Tu verdad Eres hermoso piso Tú eres la luz de este mundo Y te has revelado Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido De nuestro alrededor Ya nada Ya nada nos puede deslumbrar Nada en este mundo se te puede comparar ¿Quién es como Cristo? Nadie como tú Vamos, declara Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Queremos andar en tu luz Somos la luz Somos la luz del mundo Esplandecemos como Cristo Esplandecemos como Cristo Esplandecemos como Cristo En tu luz de Cristo En tu luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz De salvación En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redenoide Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Jesús, eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro redenoide Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad A la luz de tu verdad A la luz de tu verdad Y en tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Ven revelate Jesús En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Ilumina nuestros ojos En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz En tu luz vemos la luz Oh 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 En tu luz vemos la luz Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios Ilumina nuestros ojos, queremos ver a Cristo 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 Queremos verte Jesús correctamente Oramos por espíritu de revelación y entendimiento En el conocimiento de Jesús Solo tú puedes abrir nuestros ojos Espíritu Santo Déjanos verlo a Él Necesitamos verlo a Él Este es el anhelo de nuestro corazón Te necesitamos Jesús Te veré llegar en una nube Rodeada en gloria y majestad Me uniré Me uniré Me uniré Con los ancianos adorar Santo Vestido en gloria Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blanca Te veré llegar en una nube Rodeada en gloria y majestad Me uniré Me uniré Me uniré Me uniré Con los ancianos adorar Santo Vestido en gloria Santo Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blanca Santo Vestido en gloria Santo Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blanca Ni los principados Ni las potestades Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni los principados Ni las potestades Ni armas forjadas Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno Has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Nadie puede detenerme Nadie puede detenerme El grande y fuerte El grande y fuerte El grande y fuerte El grande y fuerte Es nuestro Dios Ni los principados Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No ha prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Santo Vestido en gloria Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Santo Vestido en gloria Santo La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Ni los principados Ni las potestades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido Ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Niáhué Niáhué La faa Eloí Shadá Jireh Adonai Se manifestará Se manifestará Yahué Yahúé Yahúé Se manifestará En este lugar En este lugar Tú estás aquí Tú estás aquí Moviéndote con poder Con poder y autoridad Para derribar al enemigo Cadenas son rotas Cadenas son rotas En tu nombre, en tu nombre Jesús, Jesús Cadenas son rotas Hay libertad en su nombre Esa es la realidad Esa es nuestra realidad Que nosotros tenemos a un Dios que está vivo Que en su nombre hay poder Y en su nombre hay sanidades Y en su nombre hay restauración Esa es tu realidad Y esa es mi realidad Que no hay nadie que pueda en contra de Él No hay nadie que pueda en contra de Él No hay nadie que pueda en contra de Él Si le adoras Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Si le adoras Él se manifestará Si le llamas Él se manifestará Si le buscas Él se manifestará Dios con nosotros Dios con nosotros Está Tú es con nosotros Estás caminando En este lugar Llenando todo Con tu santidad Con tu hermosura Yahweh Yahweh Sigue marcándonos Jesús Sigue tocando nuestro corazón Para poder responder A tu belleza Tú eres digno Tú eres digno De desatar Los sellos ¿Quién podrá Contrar tu reino? ¿Quién podrá Contrar tu reino? Tú eres digno De desatar Los sellos ¿Quién podrá Contrar tu reino? ¿Quién podrá Contrar tu reino? Vamos, canta conmigo Tú eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Tú eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Ni los principados Ni las potesades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ni los principados, ni las potesades Ni las potesades, ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo El infierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Tú eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu rey? ¿Quién podrá contra tu rey? Oh, eres digno de desatar los sellos ¿Quién podrá contra tu rey? ¿Quién podrá contra tu rey? No hay nadie que pueda contra ti Señor Tú ya hiciste lo imposible Tú venciste la muerte Y tú vendrás en las nubes Y todos te veremos Y todos te alabaremos Y toda lengua te confesará Y toda rodilla se va a postrar Ante el más hermoso Ante el más hermoso Ante el más precioso ¿Quién podrá contra tu rey? ¿Quién podrá contra tu rey? Oh, el más hermoso El más precioso es Jesús El más hermoso El más hermoso El más precioso es Jesús El más hermoso El más precioso es Jesús El más precioso El más hermoso Mi amado es el más bello Entre millares y millares Mi amado es el más bello Entre millares y millares Mi amado es el más bello Entre millares y millares Mi amado es el más bello Entre millares y millares Yesú Yesú Jesucristo 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 Jesucristo